Al comprender que la vida sin tu amor ya no es posible, cuando sé que eres el aliento de mi vida y la luz de mi existencia, te vas y no sé si has olvidado aquella noche en la cual, en la cual nos entregamos mutuamente, y hoy, sin ninguna explicación, te vas con él. Pero allá en tu intimidad, cuando compares sus besos con los míos, sus caricias con mis manos y su mirada con mis ojos, desearás regresar conmigo y entonces vendrás a mis brazos y serás mía para siempre. Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós. Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor, y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor. Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón. Le vi partir, y a lo lejos, volteaba a saber, solamente te adjuraba, llegar tarde con él. Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez. Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía. Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías. Solo sé, solo sé, que te das con él, porque no sé tenerse, lo que me ofrecías. En la batalla, aunque la de pendiente, porque ya regresaré, serás mía para siempre. Pero allá en tu intimidad, cuando compare sus besos con los míos, sus caricias con mis manos, y su mirada con mis ojos. Desearás regresar conmigo, y entonces, vendrás a mis brazos, y serás mía para siempre. Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía. Cuando enteré mis brazos, tú me decías, que no lo querías. Solo sé, solo sé, que te vas con él, porque no sé tenerse, lo que me ofrecías. La batalla, ha quedado pendiente, porque ya regresaré, y serás mía para siempre. Antes de salir al escenario, espero que estas canciones puedan llegar hasta lo más profundo de sus corazones, y despertar sus más hondos sentimientos y sus más tiernas emociones. Este dolor me hace sufrir, estar sin ti ya no es vivir. Quiero gritar, pedir perdón, para que un día vuelvas a mí. Amor, quiero volver, no puedo más, vine sin ti. La soledad, me va a matar, que tonto fui, dejarte ir. Yo sin tu amor, no soy feliz. Decirte adiós, fue algo cruel, yo lastimé tu corazón. Ay, sin razón, yo desprecié, tus sentimientos no valoré. Como decirle adiós, cuando en nuestros corazones, no existe la palabra adiós. Mentiras que te olvido, porque mientras tú vivas, yo también vivo. No puedo más, vivir sin ti. Es necesario, hoy platicar, con estas rosas, entre mis manos. Todo mi amor, todo mi amor, te vengo a dar. Con estas rosas, en las tablas, en las tablas, tu opinas. An ejemplo, te dijo, me pipí, لل happiness, a mi amor. Espero que pronto llegue la resignación a tu ser Que puedas entender que mi corazón no te quiere Que encuentres a alguien que pueda darte la felicidad que no te di yo Olvídame y adiós ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque adónde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres De cero te mueres Porque no la tienes A tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Tonto corazón Si te mueres Porque no la tienes A tu lado más A tu lado más Mujer de ojos Mujer de ojos de miel Aliento del alba Gozo de la alegría Has ido llenando mi ser De incertidumbre y pesar Pero si me amas Te esperaré todas las tardes Y tal vez Con el correr del tiempo Te harás inmortal En una canción O en un poema de amor Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé Que tú me quieres Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando En el lugar de siempre Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé Que tú me quieres Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Y te seguiré Y te seguiré esperando En el lugar De siempre A veces por las noches Cuando miro las estrellas En mi triste soledad Me pongo a pensar en ti Mujer caprichosa Que me ha hecho tanto sufrir Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor Y me siento derrotado Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Cuando miro las parejas Que se abrazan y se besan Yo me acuerdo más de ti Y quisiera yo tenerte A mi lado Para siempre A mi lado Junto a mí Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen parecer En mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Ven Conmigo una vez más Cada vez que te recuerdo Sin querer mi pensamiento Se me llena Se me llena del ayer Porque va pasando el tiempo Y deseo que arrepientas Y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas Si en el fondo de tu alma Guardas para mi amor Y me dicen convencidas Que añoras las ternuras Que una vez te daba yo Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen padecer En mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Si tu risa se apaga para mi Será el vacío Si cambia tu pensamiento y corazón Será la muerte Si el sentimiento que guardabas Para mi se desvanece Será el desierto Y si a tu pecho Las lágrimas lo ahogan Y consideras fuerte El desengaño Destruye pues mi amor Y no importa que hagas daño Quizá mañana Una flor Este marchita Con un dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro se está triste Pero en mi corazón Vivirás siempre Y no pienses mi amor Quiero olvidarme de ti Destruye pues mi amor Y no te enfades Ni olvides las caricias Que te di Mitad llenas de amor Mitad llenas de mi Destruye pues mi amor Será fácil Pero jamás podrás borrar Aquel sentido beso Se da la ilusión Y los días felices Solo quedan dolor Por dentro cicatrices Destruye pues mi amor Quiero olvidarme de ti Quiero pedirte perdón Si es que en algo Si es que en algo te he fallado Pero en nombre de nuestro amor Te pido que regreses a mi lado Desde la última vez Que discutimos tú y yo Quisiera hoy saber Qué pasa contigo Si pronto vas a volver Y continuar con nuestro amor Ayer discutimos tú y yo Por cosas que nos sirvieron a los dos Simplemente estamos en lo que nos sirvieron a los dos Simplemente estamos enojados Tú y yo Yo te pido que regreses a mi amor Ayer discutimos tú y yo Yo te pido que regreses a mi amor Y por eso te dedico a mi canción Simplemente estamos en lo que nos sirvieron a mi amor Simplemente estamos enojados Tú y yo Yo te pido que regreses a mi amor Hoy a través de tus ojos puedo ver que tu amor para mí No puede ser Y aunque me duela dejarte de querer No te he de retener No te he de retener Ni las caricias ni el calor que me das ahora Pueden ocultar lo lejos Lo ausente que te encuentras Que no sucede pedazo de mi vida Que solo me dejas Me retumba en la mente Hoy Hoy Me he prometido Que te tengo que olvidar Aunque las noches Me enferme de llorar Y ya no vuelva Jamás a suspirar Hoy Aunque haya sido Mi único querer Me prometido Que me tengo que imponer El sacrificio De no poderte De no poderte a vencer Hoy El sol me dijo Que tu amor Era mi error Que no me has dado Ni caricias Ni calor Que solo has hecho Más grande Más grande Más grande No existen No existen dudas Tal parece que tu vida Que tu vida Está hecha de mentiras Por eso ahora Que me he puesto a meditar He decidido ya jamás Volverte a amar Y aunque sienta Y aunque sienta Marchito El corazón Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Hoy El sol me dijo Que tu amor Era mi error Que no me has dado Que no me has dado Ni caricias Ni calor Que solo has hecho Más grande Mi dolor Hoy Por ser tanto Yo no me vuelvo A preocupar Ni con tus besos Yo me vuelvo A equivocar Por Dios Te juro Que te tengo Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Pues tus caricias No tienen ya el calor Y ni tus besos Tienen el sabor Ya no existe el amor Ya no existe el amor Nunca supe de una ternura De un verdadero cariño A las mujeres que yo he amado Siempre han jugado conmigo Por eso A nadie le deseo Todo el dolor Que he padecido Amor Todo lo di Y si acrílicé Todo lo di Y yo Era feliz Tu me mataste Sin un puñal No sé por qué ¿Quién ha sufrido Como yo? ¿Quién ha llorado Tanto, tanto? Tú me has dejado Mi corazón He hecho pedazos Con tu adiós ¿Quién ha sufrido Como yo? ¿Quién ha llorado Tanto, tanto? En ese ha muerto La ilusión En un desierto Lo quito ¿Quién ha llorado? Ayer Solé a reír Solé a reír Hoy en mi rostro Solo hay dolor Un desolación ¿Quién ha sufrido ¿Quién ha sufrido Como yo? ¿Quién ha llorado Tanto, tanto? Tú me has dejado El corazón He hecho pedazos Con tu adiós ¿Quién ha sufrido Como yo? ¿Quién ha llorado Tanto, tanto? ¿Quién ha llorado Tanto, tanto? La ilusión En un desierto Vivo yo ¿Quién ha llorado? Así que ya jamás Estarás junto a mí Y tengo que olvidarte Y tienes que olvidarme Y tenemos que olvidarnos Los dos Entonces Las ilusiones acabaron Y debo aprender A vivir sin ti Sin tus caricias Mas si algún día Te arrepientes Acuérdate de mí Cuando el destino Haya destrozado Tu camino Cuando tu corazón Desecho Te quiera fuerte el pecho Y te sientas Como paloma peregrina Acuérdate de mí Y de los tantos Momentos agradables Que pasamos Y no olvides Que un día Fuiste mía Y sin embargo Todo acabó Todo acabó Quizá mañana Una flor Este marchita Con un dolor Con un dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele ser Esto suele ser Un dulce deber Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Solo queda una lloranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda un dolor Por dentro Por dentro Seja triste Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que voy a olvidarme de ti Se va la ilusión Y los días felices Y los días felices Solo queda un dolor Por dentro Cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que voy a olvidarme de ti Tuve que alejarme de ti En contra de mis sentimientos Porque aunque no lo creas Estás en mis pensamientos En todos los momentos Más lindos de mi vida Por eso el tiempo Y la distancia Nunca borrarán Todo el gran amor Que nos tuvimos Tú y yo Nunca pude Olvidarme De ti Nunca pude Arrancarte De mi alma Si yo siempre pensaba En ti Cuando alguien de amores Me hablaba Nunca pude Olvidarme De ti En mi cuarto Yo a veces lloraba Y cansado de tanto sufrir Yo la muerte al cielo Imploraba ¿Por qué me dejaste Cuando más te amaba ¿Por qué me olvidaste Si te necesitabas? ¿Por qué me dejaste Viviendo en las sombras? Hoy quiero que sepas Todavía te amo Nunca pude Olvidarme De ti En mi cuarto A veces lloraba Y cansado de tanto sufrir Yo la muerte al cielo Imploraba ¿Por qué me dejaste Cuando más te amaba ¿Por qué me dejaste Si te necesitabas? ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste Viviendo en las sombras? Hoy quiero que sepas Que todavía te amo No, 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 no? Y tú preguntas que es estar enamorado Es regalar una rosa o dos el día menos pensado Es ofrecer el hombro para enjugar tu llanto Es decir te quiero con los ojos Y sentir el corazón emocionado Es decir te quiero hablar solamente un momento Aclarar así nuestros sentimientos Mi necesidad eres tú y nadie más Hoy quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mis noches de ilusión Estás en mi mente, vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Estar enamorado es fundirse uno en el otro Es adivinar el pensamiento Es vencer el tiempo y la distancia para estar los dos Solo un momento Es como beber el agua, sentir el sol, mirar la luna y las estrellas Estar enamorado amada mía Es vivir en otro mundo En otro espacio En otro tiempo Necesito hablar solamente un momento Aclarar así nuestros sentimientos Mi necesidad eres tú y nadie más Hoy quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mis noches de ilusión Estás en mi mente, vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Estar enamorados es olvidarse de la edad y condiciones Y saborear la fruta de los labios Que solo se han besado entre los sueños Es contemplar tu rostro en todas partes Y tener tu sonrisa en el recuerdo Retener tu voz en los oídos y pensar en ti Y pensar en ti en todo momento Yo sé que estás llorando por mí Al oír nuestra canción Pero quiero que sepas mi amor Que yo también estoy sufriendo por ti Y que solo cuento los minutos Para volver a estar junto a ti Una chica está llorando Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice señor locutor Que quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Es el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Al oír esta canción Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Dice señor locutor Dice señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Al oír esta canción Ya te fuiste y me dejaste Y no sé nada de ti Estoy triste y pensativo Y no sé No sé más que sufrir Es tan grande mi tristeza No hago más que recordar Los momentos que vivimos Nuestra gran felicidad Y la gente me pregunta ¿Qué ha pasado entre los dos? Te propongo vida mía Que regreses por favor Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Porque te quiero Tengo un nido para ti Llega pronto No tardes que te espero Ven a mí Ha pasado mucho tiempo Que no sé nada de ti Los momentos de tristeza Van creciendo y yo aquí Esperando que regreses O quizás una señal Que me diga que eres mía Y que piensas regresar Regresa pronto Regresa ya Que los días pasan tristes Y yo muriera en gran soledad Regresa pronto No tardes más Sin fallar perdón te pido Ya no me hagas esperar Y la gente me pregunta ¿Qué ha pasado entre los dos? Te propongo mi vida Que regreses por favor Vuelve pronto Que te quiero Tengo un nido para ti Llega pronto No tardes No tardes Que te espero Ven a mí Ha pasado mucho tiempo Que no sé nada de ti Los momentos de tristeza Van creciendo y yo aquí Esperando que regreses O quizás una señal Que me diga que eres mía Que te diga que eres mía Ya no me hagas esperar Música Música A pesar del tiempo y la distancia, tú siempre vas conmigo. Porque ahora que estamos separados, es cuando más anhelo estar contigo y volver a empezar aquel amor que por nuestro error los dos hemos perdido. Separados hoy estamos. No cumpliste tus promesas de amarnos. Recuerdos, recuerdos que me sangran. Con el alma tu presencia me hace falta. Vuelve, ya no me hagas llorar. No es igual si tú no estás. Vuelve, que todo es solida. Andra mi sendero, no quiero oscuridad. Vuelve, ya no me hagas llorar. Vuelve, ya no me hagas llorar. No es igual si tú no estás. Vuelve, que todo es solida. Alumbra mi sendero, no quiero oscuridad. Vuelve, ya no me hagas llorar. Vuelve, ya no me hagas llorar. Creímos que nuestro amor duraría eternamente. Y tuvo la rapidez del pensamiento. Creímos que nuestro amor sería como el infinito. Y sin embargo, fue como estrella fugaz que se pierde en el firmamento. Compartimos nuestro amor con las cosas eternas de la vida. Y fue como las olas que se deshacen con el choque de las rocas. Convirtiéndose en gotas al ser transportadas por el viento. Nuestro amor fue como el polen que cae sobre tierra estéril para nunca fecundar. Esa fue la verdad de nuestro amor. Así nació y así murió. Y ya jamás podrá resucitar. Por eso hoy te digo esta verdad. Si quieres alejarte, vete ya. Tú quieres terminar con nuestro amor. Pues dices que esto no tiene sentido. Que todo se acabó. Lo enrique viento. Aunque mi corazón esté muriendo. Si te vas a marchar, hazlo ya. ¿Para qué seguir fingiendo? No quiero verte más, vete ya. Ya no aguanto este tormento. No quiero verte más. ¡Gracias por ver el video! Voy a olvidar y lograré arrancarte de mi mente No niegues que te amé Es cierto, ahora de todo esto me arrepiento Si te vas a marchar, hazlo ya ¿Para qué seguir fingiendo? No quiero verte más, vete ya Ya no aguanto este tormento Si quieres terminar, vete ya Cada que te veo así tan triste Embriagándote por mí Quisiera ser tu amiga y decirte Que me da mucha pena verte así Yo quisiera que olvidaras los besos que me diste Y que con otro amor pudieras ser feliz Que no fueras tan cobarde y buscaras en el vino tus penas olvidar Porque aunque me lo pidieras A tu lado no podría regresar Parece que mi vida es la continuación De una vieja historia que hay en mi corazón Soy como una moneda que el amor gastó Que de una mano a otra Sin valor pasó Sin valor pasó Borracho de tristeza estoy en la cantina Borracho de tristeza Y con el alma herida Y sin ningún cariño Que me alegra que me alegra que me alegre la vida Unos se embriagan con vino Otros se embriagan de amor Yo me emborracho de tristeza con el amargo licor que me dejó tu adiós. Parece que ya he escrito, estaba mi destino, que un abismo negro había en mi camino. Porque si estoy llorando, la culpa es solo mía, por haber adorado a quien no me quería. Música Borracho de tristeza, estoy en la cantina, oyendo los mariachis, tomando mi tequila, borracho de tristeza, estoy con el alma herida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida. Música Pudiendo ser todo, te arriesgaste a ser la nada. Pudiendo ser hogar, preferiste ser la casa. Pudiendo ser amor, decidiste ser deseo. Pudiendo ser mi esposa, escogiste ser amante. Y pudiendo tener mi amor eternamente, preferiste engañarme y decirme la verdad. La verdad de tu traición. Hay una vez, una pareja, que se amaban sinceramente. Música Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Música Aún así se adoraban, y sabe Dios, hasta donde pecar. Era su amor, lo que importaba. Hoy, 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 hoy. Todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Él dijo lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él va sola, sin un amor, y ella sola con la que no Arrepentida y llorando por su error Y hoy arrepentida y llorando por su error Camina sin rumbo fijo, sin rumbo fijo y sin amor Había una vez, una parca, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecían a otra mujer Aún así se adoraban, quizá de Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va sola, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Altyazı M.K. Amor, por favor no me dejes Yo sé que mucho te he herido Que te he fallado tantas veces Pero en el fondo, siempre te he querido Por favor, no te vayas Ya no te vayas Ya no me quieres, por eso me voy Donde no atormentes a mi corazón Porque yo he notado que hay alguien más Porque en tus besos, solo hay realidad Me marcharé, lleno de pena Sabiendo que, no fuiste buena Me marcharé, lleno de pena Me marcharé, lleno de pena Y al partir, te dejaré, todo de mí Lo siento mi amor Es demasiado tarde Ya muchas veces me has mentido Además, esto está decidido Me voy por el camino más sufrido El del olvido Ya no me quieres Ya no me quieres Lo veo en tus ojos Con tu silencio Me dices todo No digas nada Una vez en vos Al despedirnos Y las palabras Están de más Me marcharé, lleno de pena Sabiendo que no fui ni te fueras Me marcharé y al partir Te dejaré todo en mí Cuando volverás a mi lado vida mía Cuando devolverás a mi alma la alegría Y cuando darás a mi vida la ilusión de tenerte conmigo noche y día Que no ves que tu ausencia me entristece y feliz nomás hoy contigo Que la vida sin ti no me parece cuando no te tengo Cuando no te tengo aquí conmigo Cuando volverás a mi lado vida mía Lloro al recordar la tarde que me decías Que solo nada más a mí tú me querías Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor Cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento que en mi soledad Tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Cuando vuelvas a mi lado soy sincero Te daré mi vida en mil pedazos Y dándote calor entre mis brazos Te diré mi amor Cuánto, cuánto te quiero Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor Cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento que en mi soledad Tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Si regresas Cariño mío No te dejaré partir Pues tu ausencia En mi vida Me hace tanto sufrir Como no haber amado Tus lindos ojos Si guardo de ellos Suspiros de amor Que gotean en mi alma Que está llena De recuerdos de ti Mujer que tanto amé Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Mujer que vive en mi corazón Que vive en mis cieles Que tiene tu boca Mujer que muerde mis olor Que crece en mi alma Que crece en mi alma Con un gusto amargo Que yo no te olvido Que crece en mi corazón Que crece en mi alma Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar No quiero pensar Basta ya de reproches Basta ya de reproches vida mía Y conservemos el recuerdo De aquel nuestro cariño Cariño envidiado por la gente Que ahora lentamente han destruido El orgullo y el rencor Basta de reproches Yo también sufro Igual que tú Es verdad Que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo Mi felicidad Te juro Que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad Perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Siempre discutiendo Por algo Que no tiene socio Que entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Por orgullo Por orgullo Y por rencor Por orgullo Basta ya de reproches Entre tú y yo Ya todo ha terminado Ya todo ha terminado ¿Por qué seguir actuando Con esta falsedad? Esta mentira Que daña a los dos A cada instante Si nos quisimos Si nos quisimos tanto Si nos amamos tanto Si fuimos uno Solo tú y yo Por eso Conservemos un buen recuerdo Es mejor alejarnos Y decirnos adiós Vida mía Entre tú y yo Un infierno Ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Te vas Cuando estaba dispuesto A amarte eternamente Al comprender Que la vida Sin tu amor Ya no es posible Cuando sé que eres El aliento De mi vida Y la luz De mi existencia Te vas Y no sé si has olvidado Aquella noche En la cual En la cual Nos entregamos Mutuamente Y hoy Sin ninguna Explicación Te vas Con él Pero allá En tu intimidad Cuando compares Sus besos Con los míos Sus caricias Con mis manos Y su mirada Con mis ojos Desearás Regresar Conmigo Y entonces Vendrás a mis brazos Y serás Mía Para siempre Cuando estaba Dispuesto A todo Me dices Adiós Me dejaste Hablando Solo Con un inmenso Dolor Y las lágrimas Que caí Lastimaban Mi amor Eran espadas Que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Me golpeaba Saber Solamente Te aturaba Llorar Tarde Con él Y como un tonto Hay que ver Recordando El ayer La noche Aquella Que te entregaste A mí Por primera Vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste Mía Cuando enteré Mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas a tener Porque no sé Tenerse Lo que me ofrecías Una batalla La batalla Aunque la Dependiente Porque yo Me besaré Serás Mía Para siempre Pero allá En tu intimidad Cuando compare Sus besos Con los míos Sus caricias Con mis manos Y su mirada Con mis ojos Desearás Regresar Conmigo Y entonces Vendrás A mis brazos Y serás Mía Para siempre Para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste Mía Cuando enteré Mis brazos Cuando me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas a poner Porque no sé Te merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo Regresaré Y serás Mía Para siempre ¡Eh! Antes de salir Al escenario Espero que estas Canciones Puedan llegar Hasta lo más Profundo De sus corazones Y despertar Sus más hondos Sentimientos Y sus más Tiernas Emociones Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Vuelvas a mí Amor Quiero volver Quiero volver No puedo más Vino sin ti La soledad La soledad Me va a matar Me va a matar Qué tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Y yo lastimé Y yo lastimé Tu corazón Ay sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos Tus sentimientos No valoré Cómo decirle adiós al amor Cuando en nuestros corazones No existe la palabra adiós Mentiras que te olvido Porque mientras tú vivas Yo también vivo No puedo más Vino sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Te vengo a dar Espero que pronto Llegue la resignación A tu ser Que puedas entender Que mi corazón No te quiere Que encuentres a alguien Que pueda darte la felicidad Que no te di yo Olvídame y adiós Que será de mí Lejos de tu amor Porque adónde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú Sé que tú la quieres De cero te mueres Porque no la tienes A tu lado más Que será de mí Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Música Música Mujer de ojos de miel, aliento del alba, gozo de la alegría Ha sido llenando mi ser de incertidumbre y pesar Pero si me amas, te esperaré todas las tardes Y tal vez, con el correr del tiempo, te harás inmortal en una canción o en un poema de amor Si alguna vez quieres volver, ahí estaré En ese lugar, donde te hice enter Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre Si alguna vez, quieres volver Ahí estaré, en ese lugar, donde te hice enter Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre A veces por las noches Cuando miro las estrellas En mi triste soledad Me pongo a pensar en ti Mujer caprichosa Que me ha hecho tanto sufrir Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Cuando miro las parejas Que se abrazan y se besan Yo me acuerdo más de ti Y quisiera yo tenerte a mi lado Para siempre A mi lado junto a mí Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen parecer Mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Vuelve conmigo una vez más Cada vez que te recuerdo Sin querer mi pensamiento Se me llena del ayer Porque va pasando el tiempo Y deseo que arrepientas Y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas Si en el fondo de tu alma Guardas para mi amor Y me dicen convencidas Que añoras las ternuras Que una vez te daba yo Caprichos de mujer Caprichos nada más Caprichos nada más Que me hacen padecer En mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Si tu risa se apaga para mi Será el vacío Si cambia tu pensamiento y corazón Será la muerte Si el sentimiento que guardabas Para mi se desvanece Será el desierto Y si a tu pecho Las lágrimas lo ahogan Y consideras fuerte El desengaño Destruye pues mi amor Y no importa que hagas daño Quizá mañana una flor Que esté marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele ser un dulce de ver Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro Por dentro se está triste Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti Destruye pues mi amor Y no te enfades Ni olvides las caricias que te di Mitad llenas de amor Mitad llenas de mí Destruye pues mi amor Será fácil Pero jamás podrás borrar Aquel sentido de eso Será la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti Quiero pedirte perdón Si es que en algo Si es que en algo te he fallado Pero en nombre de nuestro amor Te pido que regreses a mi lado Desde la última vez Que discutimos tú y yo Quisiera hoy saber Qué pasa contigo Si pronto vas a volver Y continuar con nuestro amor Ayer discutimos tú y yo Por cosas sin importancia Nuestro sabor Ayer discutimos tú y yo Ayer discutimos tú y yo Por cosas que nos hirieron A los dos A los dos A los dos Simplemente estamos enojados Tú y yo Tú y yo Y nos duele El corazón Y simplemente estamos enojados Tú y yo Yo te pido Que regreses Mi amor Ayer discutimos tú y yo Y por eso Y por eso Te dedico Mi canción Simplemente estamos enojados Tú y yo Tú y yo Y nos duele El corazón Simplemente estamos enojados Tú y yo Yo te pido Que regreses Mi amor Hoy A través de tus ojos Puedo ver que tu amor para mí No puede ser Y aunque me duela Dejarte de querer No te he de retener No te he de retener Ni las caricias Ni el calor que me das ahora Pueden ocultar lo lejos Lo ausente que te encuentras Que no sucede Pedazo de mi vida Que solo me dejas Me retumba en la mente Hoy Hoy Me he prometido Que te tengo que olvidar Aunque las noches Me enferme de llorar Ya no vuelva Jamás a suspirar Hoy Que no me has dado Que no me has dado Ni caricias Ni calor Que solo has hecho Más grande Mi dolor Hoy Con ser tan tuyo No me vuelvo a preocupar Ni con tus besos Yo me vuelvo a equivocar Por Dios Te juro Que te tengo que olvidar Tener que olvidarte La solución a nuestras vidas No existen dudas Tal parece que tu vida Que tu vida está hecha de mentiras Por eso ahora Por eso ahora Que me he puesto a meditar He decidido ya jamás volverte a amar Y aunque sienta marchito el corazón Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Hoy El sol me dijo Que tu amor Era mi error Que no me has dado Ni caricias Ni calor Que solo has hecho Más grande Mi dolor Hoy Por ser tan tuyo Yo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos Ni con tus besos Yo me vuelvo a equivocar Bueno Dios Te juro Que te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Pues tus caricias No tienen ya el calor Y ni tus besos Tienen el sabor Ya no existe el amor Ya no existe el amor Nunca supe de una ternura De un verdadero cariño A las mujeres que yo he amado Siempre han jugado conmigo Por eso a nadie le deseo Todo el dolor que he padecido Amor Amor Todo lo di Sacrifiqué Todo por ti Yo era feliz Yo era feliz Tú me mataste Sin un puñal Y no sé por qué Y no sé por qué ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? Tú me has dejado el corazón Hecho pedazos con tu adiós ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? Él no se ha muerto la ilusión En un desierto Único y yo Ayer Solía reír Hoy en mi rostro Solo hay dolor Desolación ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? Tú me has dejado el corazón Hecho pedazos con tu adiós ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? Él no se ha muerto la ilusión En un desierto En vivo yo En vivo yo En vivo yo En vivo yo Así que ya jamás estarás junto a mí Y tengo que olvidarte Y tienes que olvidarme Y tenemos que olvidarnos los dos Entonces, las ilusiones acabaron Y debo aprender a vivir sin ti, sin tus caricias Mas si algún día te arrepientes Acuérdate de mí Cuando el destino haya destrozado tu camino Cuando tu corazón deshecho te quiera fuerte el pecho Y te sientas como paloma peregrina Acuérdate de mí Y de los tantos momentos agradables que pasamos Y no olvides que un día fuiste mía Y sin embargo Todo acabó Quizá mañana una flor Este marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una añoranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Solo queda el dolor Por dentro se está triste Pero en mi corazón Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quería olvidarme de ti Será la ilusión Y 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 hay un dolor Y los días felices Y la ilusión Pero en mi corazón, vivirás siempre tú, y no pienses mi amor, que de olvidarme de ti. Tuve que alejarme de ti, en contra de mis sentimientos, porque aunque no lo creas, estás en mis pensamientos, en todos los momentos, más lindos de mi vida. Por eso el tiempo y la distancia, nunca borrarán, todo el gran amor, que nos tuvimos, tú y yo. Nunca pude olvidarme de ti, nunca pude arrancarte de mi alma, si yo siempre pensaba en ti. Cuando alguien de amores me hablaba, nunca pude olvidarme de ti. En mi cuarto a veces lloraba, y cansado de tanto sufrir, yo la muerte al cielo imploraba. Porque me dejaste, cuando más te amaba, porque me olvidaste, si te necesitaba. Porque me dejaste, viviendo en las sombras, hoy quiero que sepas, todavía te amo. Nunca pude olvidarme de ti. En mi cuarto a veces lloraba, y cansado de tanto sufrir, yo la muerte al cielo imploraba. Porque me dejaste, cuando más te amaba, porque me olvidaste, si te necesitaba. Porque me dejaste, viviendo en las sombras, hoy quiero que sepas, que todavía te amo. En mi cuarto a veces lloraba, y cansado de tanto sufrir, yo la muerte al cielo imploraba. Es ofrecer el hombro para enjugar tu llanto. Es decir, te quiero con los ojos, y sentir el corazón emocionado. Necesito hablar, solamente un momento, aclarar así, nuestros sentimientos. Mi necesidad, eres tú y nadie más, hoy quisiera expresar la verdad. La luz de mi vida, eres tú, mis sueños, mis noches de ilusión, estás en mi mente, vives en mi corazón. La luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo soy el hombre más feliz. Estar enamorado es fundirse uno en el otro, es adivinar el pensamiento, es vencer el tiempo y la distancia para estar los dos, solo un momento. Es como beber el agua, sentir el sol, mirar la luna y las estrellas, estar enamorado amada mía, es vivir en otro mundo, en otro espacio, en otro tiempo. Necesito hablar, solamente un momento, aclarar así, nuestros sentimientos. Mi necesidad, eres tú y nadie más, hoy quisiera expresar la verdad. La luz de mi vida, eres tú, mis sueños, mis noches de ilusión, estás en mi mente, vives en mi corazón. Mi corazón, la luz de mi vida, eres tú, toda la ternura vive en ti, cuando estoy contigo soy el hombre más feliz. Estar enamorados, es olvidarse de la edad y condiciones, y saborear la fruta de los labios, que solo se han besado entre los sueños. Estar enamorados, es contemplar tu rostro en todas partes, y tener tu sonrisa en el recuerdo. Retener tu voz en los oídos y pensar en ti. Y pensar en ti, y pensar en ti en todo momento. Y pensar en ti en todo momento. Yo sé que estás llorando por mí, al oír nuestra canción. Pero quiero que sepas, mi amor, que yo también estoy sufriendo por ti, y que solo cuento los minutos, para volver a estar junto a ti. Una chica está llorando, al oír esta canción, porque vive recordando, y pensando en su amor. Cuando llama a la radio, dice señor locutor, quiero oír esa canción, que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más, porque por la noche sueña, con el que no volverá. Esta historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran, al oír esta canción. Cuando llama a la radio, dice señor locutor, quiero oír esa canción, que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más, porque por la noche sueña, con el que no volverá. Esta historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran, al oír esta canción. Ya te fuiste y me dejaste, y no sé nada de ti. Estoy triste y pensativo, y no sé, no sé más que sufrir. Es tan grande mi tristeza, no hago más que recordar los momentos que vivimos, nuestra gran felicidad. Y la gente me pregunta, y la gente me pregunta, qué ha pasado entre los dos. Te propongo vida mía, que regreses por favor. Vuelve pronto, vuelve pronto, porque te quiero. Tengo un nido, tengo un nido para ti, llega pronto. No tardes que te espero, ven a mí. Ha pasado mucho tiempo, que no sé nada de ti. Los momentos de tristeza, van creciendo, y yo aquí. Esperando que regreses, o quizás una señal, que me diga que eres mía, y que piensas regresar. Regresa pronto, regresa ya. Que los días pasan tristes, y ya murieron y canso de estar. Regresa pronto, no tardes más. Si fallé perdón, te pido, ya no me hagas esperar. Y la gente me pregunta, qué ha pasado entre los dos. Te propongo mi vida, que regreses por favor. Vuelve pronto, que te quiero. Tengo un nido para ti. Llega pronto, no tardes. No tardes, que te espero. Ven a mí. Ha pasado mucho tiempo, que no sé nada de ti. Los momentos de tristeza, van creciendo, y yo aquí. Esperando que regreses, o quizás una señal, que me diga que eres mía, y que piensas regresar. Regresa pronto, regresa ya. Que los días pasan tristes, y ya murieron y canso de estar. Regresa pronto, no tardes más. Si fallé perdón, te pido, ya no me hagas esperar. Regresa pronto, no tardes más. A pesar del tiempo y la distancia, tú siempre vas conmigo, porque ahora que estamos separados es cuando más anhelo estar contigo y volver a empezar aquel amor que por nuestro error los dos hemos perdido. Separados hoy estamos, no cumpliste tus promesas de amarnos, recuerdos que me sangran Por el alma tu presencia me hace falta Vuelve y ya no me hagas llorar No es igual, si tú no estás Vuelve, que todo es solida Andrá mi sendero, no quiero oscuridad Separados Vuelve y ya no me hagas llorar No es igual, si tú no estás Vuelve, que todo es solida Alumbra mi sendero No quiero oscuridad Música Música Gracias por ver el video. Nuestro amor duraría eternamente, y tuvo la rapidez del pensamiento. Creímos que nuestro amor sería como el infinito, y sin embargo, fue como estrella fugaz que se pierde en el firmamento. Compartimos nuestro amor con las cosas eternas de la vida, y fue como las olas que se deshacen con el choque de las rocas, convirtiéndose en gotas al ser transportadas por el viento. Nuestro amor fue como el polen, que cae sobre tierra estéril para nunca fecundar. Esa fue la verdad de nuestro amor, así nació, y así murió, y ya jamás podrá resucitar. Por eso hoy te digo esta verdad, si quieres alejarte, vete ya. Tú quieres terminar con nuestro amor, pues dices que esto no tiene sentido, Que todo se acabó, lo entiendo, aunque mi corazón está muriendo. Si te vas a marchar, hazlo ya, para qué seguir fingiendo. No quiero verte más, vete ya, ya no aguanto este tormento. No quiero verte más, vete ya, ya no aguanto este tormento. Momentos de dolor, voy a olvidar, y lograré arrancarte de mi mente. No niegue, no niegue que te amé, es cierto, ahora de todo esto me arrepiento. No quiero verte más, vete ya, ya no aguanto este tormento. Si quieres terminar, vete ya, ya no aguanto este tormento. Si quieres terminar, vete ya. Cada que te veo así tan triste, embriagándote por mí, quisiera ser tu amiga y decirte que me da mucha pena verte así. Yo quisiera que olvidaras los besos que me diste, y que con otro amor pudieras ser feliz. Que no fueras tan cobarde y buscaras en el vino tus penas olvidar, porque aunque me lo pidieras, a tu lado no podría regresar. Parece que mi vida es la continuación de una vieja historia que hay en mi corazón. Soy como una moneda, que el amor gastó, que de una mano a otra, sin un valor pasó. Borracho de tristeza, estoy en la cantina, oyendo los mariachis, tomando mi tequila. Borracho de tristeza, borracho de tristeza, y con el alma herida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida. Borracho de tristeza, unos se embriagan con vino, otros se embriagan de amor, yo me emborracho de tristeza, con el amargo licor, que me dejó tu adiós. Borracho de tristeza, unos se embriagan de amor, que me alegre la vida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida. Por haber adorado, a quien no me quería. Borracho de tristeza, estoy en la cantina, oyendo los mariachis, tomando mi tequila. Borracho de tristeza, borracho de tristeza, y con el alma herida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida. Borracho de tristeza, y con el alma herida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida. La verdad, la verdad, la verdad de tu traición. Hay una vez, una pareja, que se amaban, sinceramente, desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, y sin ningún cariño, que me alegre la vida. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Hoy, 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 hoy Y hoy arrepentida y llorando por su error, camina sin rumbo fijo, sin rumbo fijo y sin amor. Había una vez una pareja que se amaba sinceramente, desgraciadamente pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, quizá de Dios hasta donde pecaban, era su amor lo que importaba. Oh, 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 todo se terminó, todo ha quedado atrás. Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, pronto se entregó Él vaga sola sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Amor, por favor no me dejes Yo sé que mucho te he herido Que te he fallado tantas veces, pero en el fondo siempre te he querido Por favor, no te vayas Ya no me quieres, por eso me voy Donde no atormentes a mi corazón Porque yo he invitado que haya alguien más Porque en tus besos solo hay realidad Me marcharé, lleno de pena Sabiendo que, tú no fuiste buena Me marcharé, y al partir Te dejaré, todo de mí Lo siento mi amor, es demasiado tarde Ya muchas veces me has mentido Además, esto está decidido Me voy por el camino más sufrido El del olvido Ya no me quieres Ya no me quieres Lo veo en tus ojos Con tu silencio Me dices todo No digas nada Al ver, al ver, se te dimos Que las palabras Están de más Me marcharé Lleno de pena Sabiendo que, tú no fuiste buena Sabiendo que, tú no fuiste buena Me marcharé Y al partir Te dejaré Todo en ti Cuando volverás a mi lado, vida mía Cuando devolverás a mi alma la alegría Y cuando darás a mi vida la ilusión de tenerte conmigo noche y día Que no ves que tu ausencia me entristece Y feliz no más hoy contigo Que la vida sin ti no me parece Cuando no te tengo Cuando no te tengo Aquí conmigo Cuando volverás A mi lado, vida mía Lloro al recordar La tarde que me decías Que solo nada más A mi, tú me querías Ya no puedo más Con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir Que regresa la alegría Juntos tú y yo Con la luz de un nuevo día Cuando volverás a mi amor Cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento que en mi soledad Mi ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Cuando vuelvas a mi lado Soy sincero Te daré mi vida en mil pedazos Y dándote calor entre mis brazos Pediré mi amor Cuánto, cuánto te quiero Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir Que regresa la alegría Juntos tú y yo Con la luz de un nuevo día Cuando volverás a mi amor Cuando estarás junto a mí Para ser feliz Siento que en mi soledad Mi ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Si regresas, cariño mío No te dejaré partir Pues tu ausencia en mi vida Me hace tanto sufrir Como no haber amado Tus lindos ojos Si guardo de ellos Suspiros de amor Que gotean en mi alma Que está llena De recuerdos de ti Mujer que tanto amé Que tienen tus ojos Que yo no te amo Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cienes Que tiene tu boca Que muerde mis horas Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como mala hierba Como mala hierba No quiero pensar Que tiene en mis cienes Que tiene en mis ojos Con un gusto amargo Con un gusto amargo Que crece en mi alma Que crece en mi alma Basta ya de mis cienes Basta ya de reproches vida mía Y conservemos el recuerdo de aquel nuestro cariño Cariño envidiado por la gente Que ahora lentamente han destruido El orgullo y el rencor Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo Mi felicidad Te juro que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Que no tienes opción Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Se terminó Yízame en paz Yízame en paz De no